Ripple ha desbloqueado más de mil millones de toques de XRP del depósito en garantía. También veremos la noticia en la cual se confirma que XRP ha sido aceptado por una destacada marca de coches como forma de pago. Antes de arrancar con las últimas noticias, como siempre seré nuevo en el canal, te animo a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Dejad tu like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Ahora bien, vamos a fijarnos en la siguiente noticia. De hecho, lo hemos comentado durante el día de ayer que hoy sí va a producirse como mensualmente de habitual, o sea, habitualmente de cada mes se realiza un desbloqueo del depósito en garantía de Ripple. En este caso, han desbloqueado este mes algo más de un billón, más de mil millones han sido liberados del depósito en garantía. O sea, recuerdo que este movimiento lo que hace es que el precio baje. De hecho, estamos actualmente en nada, muy poco lo que está cayendo ahora mismo el precio. 0,08, o sea, realmente muy poco. Pero teniendo en cuenta que el resto del mercado, prácticamente todo el mercado, se encuentra en verde, es normal, ¿no? Porque esta acción de liberación lo que hace es devolver más cantidad de tokens de XRP a la circulación. Aumenta la cantidad en oferta y si la demanda, pues no sube de forma gradual, el precio cae. Entonces, cuando se libera mucha cantidad, que además estamos hablando de unos 50 millones de dólares que han sido liberados, entonces es normal, ¿no? Es normal que el precio, pues, tenga esta corrección. Y actualmente, como estamos viendo, tenemos varias transacciones, una de 500 millones de tokens de XRP, tendríamos otra que serían de 400 millones, otra de 100 millones y la última de 70 millones. Sumando todas las cantidades, serían unos 1.070 millones de tokens de XRP que han sido liberados del depósito en garantía. Recuerdo que este movimiento lo suelen hacer mensualmente, no es una noticia nueva, por lo tanto, tranquilidad. ¿Por qué tranquilidad? Más o menos en 24 o 48 horas se van a volver a bloquear, pues, el 80% de los tokens que liberan. Ellos tienen un depósito en garantía, que ahí contiene, pues, una gran cantidad, y lo que hacen es, gradualmente, ir liberando esos tokens. Porque no pueden hacerlo de golpe, no puede liberarse de toda la cantidad que tiene actualmente en depósito en garantía, porque el precio podría verse perjudicado. Entonces, lo que hacen es, de forma gradual, poco a poco, pues, van soltando pequeñas cantidades de tokens de XRP. Fijaros, dice, el lanzamiento de XRP ha sido, de alguna manera, un buen augurio para la moneda digital. Dice que parece ser, o parece estar ganando un importante lavado de cara hoy, con su precio subiendo 1,55%. Bueno, 1,55 era hasta mañana, ahora mismo, pues, hemos revertido el color. Aunque, como he dicho anteriormente, lo positivo es que, a pesar de tener esta liberación, el precio del token de XRP no está consiguiendo esa gran corrección. Estamos actualmente, ya hemos vuelto a entrar en color verde. O sea, mientras estoy haciendo el vídeo, ha estado rojo, verde, rojo, y ahora ha vuelto a estar en verde. Por lo tanto, vemos que hay bastante fuerza dentro de la comunidad del token de XRP, porque por mucha cantidad que se pueda liberar de ese depósito en garantía, no conseguimos que el precio, pues, se vea perjudicado. Quiere decir que aguantamos muy bien esas liberaciones. Y fijaos, dice, con más toques que se liberaran del depósito en garantía, de acuerdo con las tendencias históricas de la moneda con Ripper Labs. O sea, esto, como he dicho anteriormente, ya viene de antes. Cada uno de mes, o sea, el próximo mes, uno de noviembre, pues, habrá otra liberación. Dice, podemos esperar que haya suficiente liquidad circulante para cumplir con todas sus obligaciones en el mercado. Por eso lo hacen, ¿vale? Así que, bueno, veremos a ver si realmente el próximo mes intentamos, en vez de que sean 1.000 millones, o sea, perdón, 1.070 millones, pues que sean 1.000 millones. Porque sí, verdad, que cuando ya liberamos los 1.000 millones es mucha cantidad que se devuelve a la circulación. De todas formas, fijaros que a pesar, a pesar de toda la cantidad que se ha liberado, el precio no se ha visto perjudicado en ningún momento. Muy poco. O sea, de hecho, ahora mismo estamos aún en verde. Pero sí, verdad, que tenemos suerte, porque ahora mismo el mercado juega a nuestro favor. Si tuviésemos un mercado negativo, con una tendencia negativa, una caída en el mercado, pues podría ser que estemos actualmente en color rojo. Por lo tanto, es positivo que el mercado esté en verde, porque a pesar de que haya esta liberación, no nos vemos tan perjudicados como si tenemos una caída en el mercado cripto. Luego, la siguiente noticia, muy importante, aumentar la utilidad del token de XRP. ¿Cómo se puede aumentar la utilidad? Bueno, no solamente por los bancos o las instituciones financieras, sino también que los propios comerciantes o las marcas internacionales adopten el token de XRP como forma de pago. Así que, bueno, fijaros como un gigante de automóvil como es Honda, que ahora mismo va a empezar a aceptar el token de XRP entre otras criptomonedas para que se puedan realizar pagos o, mejor dicho, compras de coches con el token de XRP. Esto es bastante bueno porque, al fin y al cabo, la utilidad de las criptomonedas no es solamente sacar una rentabilidad, sino también darle utilidad a ese token, a esa criptomoneda, para que se pueda utilizar en vez del dinero fiat. Así que creo que este tipo de noticias, no se habla mucho de ellas, pero creo que son muy importantes, sobre todo cuando estamos hablando de multinacionales, como puede ser Honda, la marca de coches, que esté actualmente aceptando el token de XRP como moneda de pago. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.